Me cago wey No C'mon Es para que quiero esa momia Es para que quiero esa momia Es para decir Si no se ve mas perron wey No No te alcanzas a ver Llegas hasta la puta lámpara chaval Mira Mira Para que lo grabes Mira Mira chavalo como se le ven los ojos bien marihuana wey Mira Mira Con un solo pie chavalo No puedo con un pie wey